Música ¿Dónde estás? Estás mirando, y yo pienso que quieres saber, que es lo que ahora no estoy pensando Estoy mirando, y yo sé que a ti te gustaría poder conmigo estar bailando, o estar besando Estoy mirando, y yo sé que a ti te gustaría poder conmigo estar bailando, o estar besando Estoy mirando, y yo sé que a ti te gustaría poder conmigo estar bailando, o estar besando Y yo también te puedo extrañar ¡Sí! 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 Música 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 Y dime si puedo ser feliz si no me enseñas Ya hice de todo por ser tu enamorado Feliz, voy a ser estado a tu lado Vaya contigo mi niña, vuelve todo mi amor Yo te logra de mi vida, te daré mi corazón Todo mi amor te doy, también mi corazón Mi cuerpo te daré, por siempre te querré Y te voy a conquistar, mi amor tú tendrás Por siempre te he enamorado Nunca me dejé Adiós Yo quise, por siempre de tu amor Y dime si puedo ser feliz si no me enseñas Y dime si puedo ser feliz si no me enseñas Y me parece de todo por ser tu enamorado Feliz, voy a ser estado a tu lado Vaya contigo mi niña, vuelve todo mi amor Yo te logra de mi vida, te daré mi corazón Todo mi amor te doy, también mi corazón Y mi cuerpo te daré, por siempre te voy a conquistar Y no hambre tú tendrás Y por siempre te haré amar Nunca me dejaré Nunca me dejarás Los aplausos bien fuerte, quiero escuchar a ver